Bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic. Un podcast entre amigos que no te debes perder. PopDop presenta Historieta en Movimiento. ¡Comenzamos! Legion of Superheroes es dirigida por Jeff Gamister y cuenta la historia de Kara Sorel, siendo enviada a la Tierra antes de la destrucción del planeta Krypton, teniendo como objetivo cuidar de su primo Kal-El, conocido en la Tierra como Clark Kent o Superman. Sin embargo, un accidente en su llegada a la Tierra provoca que Kara estuviera en reanimación suspendida por tantos años que al llegar, Kal ya era un adulto. Superman por varios meses intentó hacerse cargo de ella entrenándola como un héroe en la Tierra, pero al jamás poderse adaptar al retroceso tecnológico terrícola, Superman decide mandarla al siglo 31 con sus amigos de la Legión de Superhéroes, donde podrá ser entrenada correctamente y además vivir en una Tierra más cercana a lo que conocía en Krypton tecnológicamente. Cuando apenas se estaba habituando, conoce a Brainiac V, un clon del villano y enemigo de su primo Superman, por lo que aunque en un principio su relación era de desconfianza mutua, pasa a ser muy competitiva y que poco a poco se dan cuenta que no son tan diferentes. Pero una amenaza conocida como el Círculo Negro pondrá a prueba a los alumnos de la Legión para ver si están listos para ser héroes. Mientras que el universo cinematográfico de DC se encuentra reestructurándose, su versión animada lleva años creando eventos grandes con películas autoconclusivas desde hace más de dos décadas. Este es el caso de Legion of Superheroes, que aunque no es una historia espectacular o con nuestros héroes principales favoritos, que cabe aclarar que sí vemos un poco de Batman y Superman, nos recuerda lo vasto que es el universo de DC contándonos historias entretenidas y diferentes, con un estilo de animación que han mantenido en sus últimas películas y que he mencionado con anterioridad lo mucho que me gusta. Legion of Superheroes nos trae una entretenida historia de la prima de Superman con interesantes personajes, un gran villano final y una escena post-créditos que nos lleva a algo más grande en un futuro. Película que si eres fan del universo de DC no te tienes que perder. Yo por eso a Legion of Superheroes le pongo un 7. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.